¡Baila, baila! De tener cinturita pa' que tu veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, quien decía que bailando las penas se olvidan Lo de tu cuerpo sin preocupación, tenga la pena en la televisión Sentir la música en la condición, es un partimo de esta canción Baila, 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 ¡Suscríbete al canal!